¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Becky García y bueno, traigo la misma ropa que el video pasado, pasado. Pero no crean que no me baño, es que, o sea, me gusta mucho este outfit y dije, ¡ah! me lo voy a poner. Aparte de que, o sea, a ustedes los dejé como tres semanas sin video. Perdonadme la vida, por favor, es que como saben estoy estudiando cine, entonces literal todo el tiempo estoy grabando algo y no me da mucho tiempo para grabarles a ustedes, pero ya grabé varios videitos, entonces ya no les va a quedar mal. ¡Bum! Como vieron en el título del video, hoy les traigo un tema un poco, un poco, ¡ah! que da miedo. Dice mi intento de secuestro, o sea, ¡y no es broma! Bueno, les voy a contar. Esto ya, ya tiene un ratito, o sea, tampoco no fue hace poquito, tiene como... Ya tiene un ratito, ya tiene un ratito. Estaba yo con unos amigos en el centro, íbamos así caminando normal, acá por Madero, y se nos acercaron unos chavos y nos dicen, disculpen señoritas, o sea, ¿les podemos hacer unas preguntas? Y nosotros acá de... ¡Claro, sí! ¿Cómo no? Entonces ya nos empezaron a hacer como que un cuestionario de qué galletas comíamos y qué jugo tomábamos. Cosas así, ¿no? Entonces de repente nos dicen, queríamos hacerles unas pruebas acá de galletas y jugos, si gustan pasar acá al piso de arriba. Y mis amigas dijeron, ¡ay, sí, güey! ¡Vamos! ¡No mames! ¡Qué rico! Entonces yo dije, pues, ¡vamos! O sea, yo estaba como que con la dudita porque dije, verga, nos va a pasar algo, ¿no? Pero o sea, yo tenía bastante miedo porque parecía como que un tipo lugar medio abandonado. No estaba abandonado, pero no había nada. O sea, neta no había nada. Entonces ya íbamos caminando y abren, o sea, había un elevador y abren el elevador. Y lo que me dio miedo fue que uno de los güeyes que estaba ahí le dice al otro, ¿Sabes qué, men? Yo me voy con ellas en el elevador y tú vete por las escaleras. O sea, y ahí dije, verga del señor, nos van a hacer algo. O sea, nos van a hacer algo, neta. Pero se veía súper sospechosísimo. Entonces una amiga agarra y traía un gas pimienta. Entonces lo saca y yo lo veo y me hace una cara de, no mames, nos van a hacer algo, güey. Todas íbamos en el elevador, ya saben, con esa musiquita de ambientación. Entonces ya llegamos al piso, eran como tres pisos arriba. O sea, ni siquiera era, ah, sí, güey, vamos al piso de arriba. No, o sea, eran como tres pisos arriba. Y ya se abre y nos dice el güey, o sea, señoritas, pueden pasar por ahí, por favor. Ahorita los atiende mi compañero. Y yo así de, nos atiende mis huevos, yo me quiero ir. Entonces yo, o sea, agarré la mano de una de mis amigas y dije, güey, vámonos. Entonces las otras dijeron, no, güey, ya no nos podemos ir. Y yo así de, no mames, ya no nos podemos ir. Este, entonces nos sentaron como que en una salita de espera. Y dimos, o sea, habíamos dado nuestros nombres, obviamente, para la encuesta y nuestra edad. O sea, pero nada más. Entonces como que nos fueron llamando una por una. Y yo fui la segunda, me acuerdo que yo fui la segunda. Pero o sea, ni siquiera fue así de, o sea, pasen todas, no hay pedo. O sea, no, era una por una. Entonces ya cuando me llamaron a mí, yo me estaba cagando. Dije, no mames, de seguro a la otra ya la partieron en cachitos y me van a vender a mí igual. Pero pues no, o sea, era, había varias chavas ahí. Y entonces me sentaron y me empezaron a traer galletas de varias marcas y jugos. O sea, pero nunca te decían la marca. Y yo estaba así de, no mames, de seguro las galletas traen algo y el jugo también. Me voy a drogar y me van a vender en cachitos. Yo estaba súper preocupadísima, mal pedo. Entonces ya me decían, ¿y cuál te supo más ácido? ¿Y cuál te supo de así, no? Y o sea, y al final no pasó nada. O sea, literal, sí era buena prueba de comer galletitas y juguito. Pero yo me estaba literal muriendo del miedo. O sea, porque no es casual que te lleven y te separen. O sea, no. Bueno, esta es una historia que me pasó que se las quiero compartir. Entonces espero que les haya gustado mucho el video. No se les olvide que los amo demasiado, demasiado, demasiado. Ustedes son mi vida. Ya somos más de 2.200 suscriptores en este bello y hermosísimo canal. No saben lo feliz que estoy. Vamos creciendo muchísimo y quiero que sigan así. No se les olvide que son lo mejor que me han pasado de toda la puta vida. ¡Dios mío! Chavos, los amo y les mando un besote de aquí hasta donde quiera que estén hasta sus pantallitas. Bueno, bye.